Tu mente colorida y mi alma negra en una cita Nuestra mirada bailando un vals seductor que nos incita A hablar de todo aquello que nos mata Y esta lengua de reptil, su veneno dispara Visiones ensangrentadas de una vida pasada en un cuento de hadas Amas, odias, ríes, lloras, asolas y lames tus heridas Te suturas con las lágrimas que a cáscadas bajan por tus mejillas Ese algo que con un fervor valor resguardan tus costillas Siente dolor además de la inmensa incertidumbre que te produce la vida Cuando pierdes el control un momento incómodo Y su lengua de dragón de cómodo escupió Visiones exageradas, mujeres idealizadas en tu cuaderno arrumbadas Son otra especie de hadas ahorcadas Ese baile seductor nos obligó a convertirnos en la bestia de dos espaldas El universo quedó en coma, apareció el suspenso El tiempo se volvió tres puntos Hay espacio en mi cuaderno y apunto el final de nuestra fantasía Juntos, que comienzo con mis manos al acecho de tus pechos Mientras tus labios fríos como cometa Dejan una estela de saliva por todo mi cuello Nos rendimos y nos volvimos vulnerables ante nosotros mismos Atrapados en un círculo de placer y egoísmo Olvidábamos el odio que sentíamos por el mundo Nos y apuntos corazones, vagabundos que pasean entre emociones Y que cuentan con millones de razones Que dicen por qué merecen lo que tienes y desprecias Hoy no abrazaré la seda Por un petit tour Por un petit jour 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 Por un petit jour